Yo soy su majestad, esta es mi cumbia Yo soy su majestad Yo soy su majestad Yo soy su majestad, esta es mi cumbia Yo soy su majestad Yo soy su majestad, esta es mi cumbia Yo soy su majestad Yo soy su majestad, esta es mi cumbia Yo soy su majestad, esta es mi cumbia